Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Para este avance el capítulo 75, recordemos que en el capítulo anterior la escuadra rosada que ganó el desafío de sentencia y servicios tuvo la oportunidad de poner el chaleco a Dixon del equipo beta. Sin embargo, sus contrincantes no están nada contentos con la noticia. Para este avance se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos beta y omega lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Los participantes están muy asustados, por esta razón es que cada prueba en el desafío es a muerte, ya que es todo o nada. Hay mucha tensión en los equipos, ya que ningún participante quiere salir sentenciado y todos quieren llegar a la final. La prueba se realizará en el box azul, tres hombres y una mujer por equipo. Por parte de beta irán Kevin, Joyfer, Hércules y Darling. Y por parte de omega, Santi, Alejo, Francisco y Karen. Como todos sabemos ya están sentenciados Joyfer y Dixon, todos dos del equipo beta. Por su parte en beta comentan que Alejo le tiene miedo, imaginamos que se están refiriendo que Alejo le tiene miedo a Kevin. Por otro lado comentan en spoiler por redes sociales que el próximo sentenciado será Hércules. Si esta información es verdadera, esto quiere decir que este desafío de sentencia y bienestar lo gana el equipo omega nuevamente. De hecho, indican rumores que los eliminados de este ciclo serán Hércules y Dixon. ¿Quién crees que gane este desafío de sentencia y bienestar? Omega nuevamente o beta? Déjame saber tus comentarios. Bias. 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 ¡Gracias!